... Buenos días amigos, desde el rincón de Ademuz, en la provincia de Valencia. Hoy vamos a empezar una nueva aventura del capitán, que es el ascenso a las cimas más altas de las 50 provincias de España. Y vamos a empezar con el Cerro Calderón, que es el más alto de la provincia de Valencia, pero también de la comunidad valenciana. Es un monte muy sencillito, vamos a estar menos de tres horas andando, son 1.800 metros, no es una cosa espectacular, pero bueno, hace un día, pues eso, de Valencia, absolutamente formidable, fijaros qué cielo tan azul, una luz maravillosa, por algo de aquí pintó Sorolla, y vamos a disfrutar. Vamos a por el Calderón. Como habéis visto, la ascensión es súper sencillita, no tiene grandes repechos, la pista es prácticamente una autopista, la estáis viendo aquí detrás, es una cosa anchísima, imposible de abandonar y de perderse. Y estamos a kilómetro y medio de la cima, vamos a estar entre ir y venir dos horas máximo al final, esto es más sencillo de lo que esperábamos. Fijaros, es un paisaje un poco espectacular, distinto al que estamos acostumbrados, mucho pino, esta es una zona, estamos en medio del sistema ibérico, el rincón de Ademuz es un trozo de la comunidad valenciana metido en la provincia de Cuenca, pero lindante también con Teruel. Por lo tanto aquí, si de algo saben, es de frío. Desde aquí empezó la reconquista esto, todos estos pueblos de alrededor fueron, eran, bueno, y cuando Valencia era de los árabes, desde aquí, desde Ademuz, el rey Pedro II, el santo de Aragón, empezó la reconquista del reino de Valencia, que la terminó Juan II de Aragón, siglos después, cuando en la época en la que Aragón llegó a dominar hasta Sicilia y el reino de Nápoles y de las dos Sicilias, entonces esta es una zona con mucha influencia árabe, también en Teruel, etc. Es el pico más alto de la comunidad valenciana, como os he dicho antes, pero tampoco es un monte muy espectacular, justo al lado que habéis visto algunas fotos, con algún nevero, tenemos la sierra de Jabalambre, que es más alto que esto, nos iríamos a dos mil y pico metros de altura, y que ya son de los montes más altos de la provincia de Teruel, y que algún día también los subiremos. Vamos a hacer cima y os cuento alguna cosita más. Seguimos. Alto de las Barracas o Cerro Calderón, 1.838 metros, acabamos de hacer cima, desde el último vídeo, ese último kilómetro y pico que os he enseñado que nos quedaba, se ha puesto un poco durillo, nos hemos desviado de la senda, del pedazo de pista ese que viene, y hemos cogido un senderito un poco más estrecho, que sube serpenteando aquí un tramo que te deja, como veis, un poco sin resuello. Bueno, las vistas, claro, nosotros tampoco conocemos toda esta zona, pero sí que, ahí por ejemplo, ahí enfrente podéis ver Jabalambre, con la pista de esquí además, que se ve perfectamente, la curva de la nieve allí, de la pista de esquí de Jabalambre, la antena que hay allí, que ese es el segundo monte de Teruel, es un 2200 o algo así, que disputa con el Peñarroya, que debe ser aquel que hay ahí detrás, disputa con el Peñarroya el techo de la provincia, deben tener una diferencia de metros, porque incluso hay sitios donde le dan a Jabalambre el techo, en vez de al Peñarroya, pero bueno, subiremos los dos y ya está. Tampoco hay mucho más, mucho pino alrededor, algunas vistas con algo de bruma, hacia abajo, hacia el rincón de Ademuz, y hacia la provincia de Cuenca, y en aquella dirección tendríamos el mar, pero evidentemente estamos lo suficientemente lejos, como para que se pueda ver. En fin, como veis un paseo cortito, apenas una hora nos ha costado hacer cima, pero bueno, también ver este bosque así, que parece un jardín cuidado, es maravilloso, también tiene su encanto. Una cima más, seguimos hacia abajo, y antes de llegar al coche os cuento alguna historieta más. Esto de aquí detrás es lo que se llama, el pino Vicente, en honor a un tipo que se llamaba Vicente Tortajada, que era un guardia forestal, que cuidaba estos montes, y que evitó que se talara en los años 60. Fijaros, es un pedazo de árbol espectacular, espectacular, tiene casi 15 metros de altura, la base del tronco, que la veis ahí, el diámetro son casi 4 metros, es una cosa bestial, y este hombre que era el que cuidaba los montes, evitó que en los años 60 se talara para utilización forestal y demás, para utilizar la leña, y se ha quedado con su nombre en recuerdo de ese hecho. Estamos terminando, estamos prácticamente a menos de 10 minutos del coche, como veis ha sido una excursión muy sencillita, por una pista fantástica, que nosotros en algunos tramos nos hemos ido acortando, hemos ido atajando, absolutamente aconsejable para todas las edades, para niños, mayores, para todo el mundo, dos horitas desde donde hemos arrancado, un poquito más arriba de la puebla de San Miguel, y nada amigos, otra cima más en el Palo de las Cumbres, el Alto de las Barracas, o el Cerro Calderón, que también llaman, que es el primero de nuestro reto de las 50 cimas de España. Pronto habrá una nueva aventura del Capitán Tapioca, y os la contaremos amigos. Un saludo del Capitán Tapioca, algún día seremos coroneles. Y aunque fuera necesario, no quisiera echarla a él. Si el camino fuera suave...